muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister genetan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y en el anterior capítulo hemos terminado el capítulo 11 creo yo el cual era se trataba sobre el entrenamiento de gohan con piccolo el cual fueron a las ruinas de nemuria a buscar el brazalete del demonio y cuando los encontramos nos tratamos con un par de bandidos los cuales no sabían con quién estaban tratando y no hablaba de gohan sino de piccolo y gohan como que por lo visto no no le parece que pic que ese piccolo sea malo de hecho para piccolo gohan ha sido como el primer amigo que ha tenido y después de eso comenzamos otro capítulo el cual se trata de que de los que los luchadores terricolas los cuales están buscando a chavos él quien desapareció mientras estaban entrenando en la atalaya de camisama bueno de otra manera como que él de una u otra manera como que viajar también hace parte del entrenamiento bajar de la atalaya también forma parte del entrenamiento y él no quería entrenar a quienes no valoran a sus camaradas y eso está muy bien dicho y en cuanto a los puntos de avance los he gastado después de haber terminado de grabar así que sin más que decir vamos a continuar y aquí tenemos nueva zona el campo del entrenamiento de mutaito un terreno muy rústico así que aquí fue donde entrenó el maestro mutaito se supone que la se me pone la piel de gallina chavos donde estás y vamos vamos que nos vamos bueno primero vamos por aquí me aseguró en que entramos algo ya sea un como el siglo y ahí tenemos a a las luchadoras con un aspecto de pao pao y ahí vamos maestra y alumna vaya vaya interesante nombres bueno en fin ups bueno no para nada ups creo que presione muy me quiero que voto uno fuera una fuera quedan dos y ahí y ahí y ahí y ahí Ah, como que no acierto la guardia activa en esos momentos, bueno es cuestión de aprender Llegó el momento del Distrito Instructor Buena energía y bueno, por qué no Miran los datos Sí, lo sabía Y Tenchihan aumenta el nivel Y conseguimos a Nadias Bonitas Perfecto Vale, hablando el sitio laberíntico Este es Luciernaca Oscura Veamos Luciernaca Oscura Poder de pelea 101 Dio 1001 Nunca sabré cuál es la debilidad y la fortaleza de cada enemigo Vaya, vaya Nana, larva de Luciernaca Parece que esta Luciernaca Oscura como que se reproduce Acá no sé Y venido Y venido Y venido Y venido Y venido Aptado Y venido Por lo visto la mayoría de enemigos como que son inmunes al insta-kill, que imagino que es el efecto secundario del disco destructor. Y listo, esta larva sí que es un problema curándose, pero no por mucho tiempo, y ganamos victoria para los guerreros Z, y conseguimos dos sanadorias bonitas. Nuevos enemigos, vamos a ver de quiénes se tratan. Alumno expulsado y guerrero peleón. Esta vez si no podemos cambiar de... no podemos hacer cambios cuando ya se les acabe el aquí. Vale. Como que estas son... como cada una de las zonas sí que tienen sus diferentes temáticas. Por ejemplo esta, como es un campo de entrenamiento, ahí nos encontramos con varios guerreros, varios luchadores de artes marciales. Y... como que el kiesan tiende a fallar uno menos ahora solo queda uno las guardias activas nos ayudan para así como que he notado que las guardias activas también nos bloquean de los estados alterados por eso es lo que parece me imagino como es que al cubrirse se evitan algunos estados alterados por ejemplo el de la ceguera pues se cubren los ojos para evitar que esa luz deslumbre tanto que deje quedando ciego temporalmente y ganamos victoria para los pércolas los guerreros zeta y conseguimos tres anabias bonitas y aquí no hay nada para quien es el camino pero quería explorar y salen vamos a ver qué onda nos lleva y parece que el puente está roto y no podemos conseguir el cofre el puente se ha derrumbado mucho más abajo ves que fluye un río y conseguimos una nota de combo f asedio cuádruple y de por sí como que ese bastón de colín sí que es de mucha ayuda porque nos cura el ki y vamos a ver que ahí bajo esa piel de la paz vaya vaya no no sabía que se podría hacer eso veamos que hay por aquí un cofre fruta de ráfaga de aquí vaya puente y nuevo enemigo el jabalí campeón y ¡Suscríbete al canal! y ese enemigo se ve que tiene mucha resistencia y vamos a ver si esto ya acaba con él o no ¡No! ¡Y ganamos! ¡Suscríbete al canal! activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos ¡Es todo amigos! aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima ¡Hasta luego!